Excelente, la verdad que hermoso, la organización, voy a hablar un poquito yo de la organización, el año que viene nos toca el Panamericano, la organización del Mundial Este fue asombroso, la verdad que me asustó si tenemos que organizar así nosotros, así que bueno, nos toca un año, tenemos un año hasta junio del año que viene para organizar el Panamericano y hay que meterle fuerte porque el servicio que nos han dado es extraordinario. Bueno, yo les decía a los chicos que más allá de los resultados, el objetivo del año está cumplido, ¿no? Totalmente, totalmente cumplido, ha sido una experiencia, como dije, extraordinaria, el roce con atletas que habitualmente no tenemos acá, porque bueno, considerando que Europa es la misma distancia que acá una provincia de otra, ya son tres países, da para que haya habido cantidad de atletas, creo que eran 1800 más o menos, así que fue espectacular, no tengo más sinónimos para decir de la experiencia que eso. Bueno, en tu nombre, felicitaciones a la Federación Cordobesa y por supuesto ya hemos hablado con los chicos, lo hemos felicitado porque realmente han cumplido el objetivo. Muchas gracias por acompañarnos en esto, que es emocionante, bueno, ustedes junto con nuestras familias, así que le agradezco y bueno, que tengan, sigan con los éxitos. Gracias. Gracias.